Matutino, tempranero, antes tuvimos a Débora Dionisius y ahora tenemos a Sergio Checho López que está del otro lado. Checho, bienvenido a Round 13, ¿cómo estás? Hola Luchero, ¿cómo estás? Buenos días, muchísimas gracias por llamarme de Round 13. ¿Cómo estás? Bien, bien, todo tranquilo, pero me imagino que un poco más tranquilo que vos. No sé si las palabras son nervios, pero estás a horas de la pelea tan esperada. ¿Cómo venís manejando lo sentimental en este momento? No, no, la verdad que muy bien. Me suele pasar que cuando estoy muy bien físicamente, voy bien mentalmente, la verdad que la tranquilidad es mucha, así que la verdad que no, no estoy muy tranquilo ayer también, nada, esperando que llegue el momento nada más. Vimos que todavía en el pesaje se cumplió con los números, el entrenamiento, la preparación fue óptima. Sí, 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 la verdad que tomamos muy en serio, con mucho compromiso. Bueno, es una pelea que sabemos que Dios quiera que ganemos, que yo me veo ganador, ¿no? Vamos, nos va a dar un salto grande, así que, bueno, llegamos mejor que nunca, mejor que nunca físicamente, mejor que nunca en los guanteos, en los manopleos. Estuve guanteando con Alan lo que tengo que pelear, 10-12 rounds, todas estas semanas, con Terremoto Cortés, compañeros de muy buen nivel, y nada, llegamos la verdad que me siento muy bien. Vimos los guanteos, subiste video contra Alan ahí haciendo un poco de guantes. La pregunta concreta es si esta preparación, teniendo en cuenta el rival y el momento en el que te llega, ¿cambió en algo respecto a las anteriores? No porque las anteriores las haya subestimado, sino por la magnitud de esta pelea. Sí, no, y simplemente que para esta pelea me avisaron dos meses antes, o sea que esos dos meses vengo palo y palo. Últimamente para las peleas me venían avisando dos semanas, tres semanas antes, bueno, yo siempre estoy enganado de aquella derrota que tuve con Arzobio en la que, bueno, no entendía ese código del boteo de que hay que estar siempre entrenado. Bueno, ahora sí me avisaban, me han avisado este año, me he pedido a pelear al sur, me avisaron una semana antes, me llevaron viajando 27 horas en micro el día del pesaje y aún así llegué bien. Ahora siempre estamos bien físicamente, más para esta pelea que me avisaron dos meses antes, así que, nada, muy bien, sí. No hay excusa entonces, porque viste que después, después suele haber en algunos casos excusa, digo, ¿no? Y no, y sí, la verdad que sí, no, 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 en esta pelea creo que llegamos en el mejor momento, si la pelea se extiende a los 10 rounds, estamos para eso, así que, nada, espero que no sea así, porque, bueno, yo pienso ganar de otra manera, pero, pero bueno, nada, estamos preparados para como sea la pelea. Bueno, Maciel es un conocido de todos, ya incluso ha peleado afuera, ha ganado en Estados Unidos, pero la pregunta concreta es teniendo en cuenta que vos vas a ser quien se suba al cuadrilátero con él, ¿cuál es el aspecto boxístico que sentís que tenés que tener o tomar mayores recaudos de Maciel, no? No, la verdad que sí, ya me han preguntado la experiencia de él y te voy a ser sincero, Luciano, no me intimida, o sea, estoy entrenando con un campeón del mundo, con Aran, con mucho, digo, y meto 10, 12 rounds de guanteo, así que más experiencia que tener eso con un, con un, con uno de, 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 que dentro de poco va a ser entre los mejores en Estados Unidos, que no me cae ni la menor duda, como es Brian, eh, tengo compañeros como Lucas Prior y como el Chapa. Compañeros, un buen nivel, Alan, y bueno, eh, nada, vengo haciendo la experiencia día a día en el gimnasio y en los manopleos con Carlito, que la verdad que es un crack, cada vez me, eh, estoy muy, muy feliz del lugar donde Dios me puso porque más allá de como técnico, eh, es una re persona Carlito, yo lo, 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 lo quiero muchísimo y no, la verdad que no me intimida más bien, eh, yo vengo en ganador y bueno, eh, yo creo que él también va a venir en ganador, así que va a ser una buena pelea. Justamente te iba a preguntar cómo era trabajar con, con el equipo del único campeón del mundo, del campeón del mundo, digo, que hoy tiene Argentina, si, si se siente algo especial en el aire, teniendo en cuenta que vos ya trabajaste, ya sea tanto como amateur, como en tu primera etapa como profesional, con otros equipos, siempre acompañado, ¿no?, por tu viejo, ahí desde los, desde, también cerca tuyo, pero, pero esta, esta experiencia con un equipo que ya alcanzó la cima, ¿cómo, cómo la vivís, cómo la podés contar? Y no, la verdad que sí, es, 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 es increíble lo que se vive, eh, no solo en los profesionales, sino, como te decía, hoy en el Team Castaño ahí en... Estamos a la espera. ¿Estamos ahí? No, hidramos. Eh, eh, sí, 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 te, me estabas contando de que, cómo era trabajar con, con un equipo como el de Castaño, ¿no?, un equipo campeón del mundo, y vos, mal que mal, tenés 11 peleas, ¿no?, sos, digamos, un novato en este sentido, y ya tenés esta, esta gran experiencia, ¿cómo la podías contar? Y, sí, ya, hace seis, eh, hice seis peleas ya con Castaño, esta va a ser la séptima, este, no, la verdad que muy feliz, y bueno, ya, creo que todo el ambiente boxeo, eh, sabe quién es Brian Castaño, y bueno, por el momento que, que está pasando de él, y, y todo el, todo el equipo en sí, ¿no?, porque es una alegría para todo, para todo el equipo. Yo, cuando lo fuimos a buscar la otra vuelta al aeropuerto, cuando volvía de Francia, yo lloraba la alegría, porque, no, uno, uno sabe y ve, el, uno sabe, conoce todo lo que, lo que lleva, eh, para poder llegar a ser un campeón del mundo, y bueno, también a uno lo inspira. Y, bueno, lo profesional, ¿no?, la verdad que día a día aprendo, Brian, es un, es un retipazo, un re amigo, un muchacho que, que nos ayuda todo el tiempo, eh, al igual que todo, todo el equipo Castaño, ¿no?, todos, todos, todos estamos, es un, es una familia de boxeo, la verdad que, que sí, muy, muy, muy feliz del lugar donde estoy. Y decir que casi se la roban, ¿eh?, porque se hubiera sido complicado, eso, fue tremendo. Qué loco, ¿no?, estábamos todos ahí, yo dije, no, no puede pasar, no va a pasar, decíamos, pues, no, 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 pero bueno, eh, no, no, gracias a Dios también ellos están acompañados y, y bueno, eh, no, no nos podían sacar una pelea así. No, no, hubiera sido tremendo, Argentina incluso se hubiera quedado sin campeón del mundo, algo que hace mucho, no, mucho tiempo no ocurría. Respecto de, de la pelea de hoy, la pregunta es concreta, o sea, Maciel es un rival duro, tuvo su, su primavera en Estados Unidos, ganó, incluso la misma velada que, que participó Maravilla Martínez, estuvo en grandes escenarios, lo agarra en un momento en el cual viene, viene con tres derrotas seguidas, si bien una fue contra Zoro, un rival, podíamos decir, de primera línea, eh, la sensación que nos da de todas maneras es que él se juega la continuidad misma de la carrera. La pregunta es vos, ¿qué te jugás en esta pelea? Y yo creo que me juego todo, ¿no?, esta pelea es una pelea que a mí me va a dar un salto grande, eh, ahí había visto una nota que se dieron, que podía llegar a ponerme en primera plana, ¿no? Eh, nada, yo, yo vengo un ganador, yo vengo un ganador porque, porque yo sé que subo a ganar la pelea siempre, siempre que subo a ganar, eh, eh, los resultados son buenos, eh, yo creo que va a ser una pelea buena, interesante, eh, no sé qué tan duro será Maciel, lo vamos a probar, este, eh, y nada, sí, obviamente, yo creo que esta es la pelea que me va a dar el salto, así que yo voy a dejar todo ahí arriba, voy a, voy a salir a, a ganar mi pelea como sea, como sea. ¿Y de ganar se habló de alguna posibilidad por título, de algún rival, algo aunque sea que se haya vislumbrado o 100% acá después se ve? Bueno, no, todavía no, he escuchado, sí, rumores que hay posibilidades de irme para afuera, no sé si este año, que ya, ya estamos ahí, ya estamos en eso, bueno, eh, Maciel viene de pelear tres, tres veces en Estados Unidos, en Francia, yo creo que si yo dejo un buen papel, eh, no tendrían por qué negarme una chance así de salir afuera, pero bueno, yo estoy, la verdad que estoy para, para simplemente pelear y sumar récord positivo, esa es mi meta ahora, eh, bueno, yo creo que ya tengo los requisitos para pelear por los títulos acá también, así que yo, yo, yo agarro lo que venga, yo, bueno, verán que con siete peleas me mandaron con Polanco, que dentro de todo era uno de los buenos voceadores del momento, yo no hice asco, ni dudé en decir que sí, eh, en la número ocho me mandaron con, con Moreno, que tenía 40 peleas, eh, no, la verdad que yo no, ahora voy con Maciel, muchos habrán dicho que, que como que he escuchado uno o dos rumores, como que me mandaron que no estoy para esto, no, yo la verdad que, que me siento que, que me sobra para esto, siento que estamos, que estamos en, en este nivel, así que, eh, bueno, nada, después simplemente es pelear y que salgan, que salgan peleas, eh, en las que gane y nada más, simplemente es, bueno, la verdad que se se escucha tranquilo, creo que es la clave de, de cara a esta, esta gran pelea, de aquellas veladas amateur en el Gatica, pasando ya un momento crucial de la carrera profesional, eh, claro, te iba a decir cómo, cómo ha pasado el tiempo, ¿no? Por suerte, eh, ha pasado para bien, en tu caso, así que contento de, de ver el, el progreso, de haberlo visto de cerca en ese sentido, eh, la única nota que hice aquella tarde fue, fue a vos, imaginate que, porque me acuerdo que tenía, a poca batería tenía que elegir a uno, así que, eh, había visto esa pelea interesante con un chico de Huracán que, que me había quedado bastante capturado, digamos, boxísticamente. Tremenda pelea, tremenda pelea. Sí, sí, le rompiste nariz rápido, me acuerdo, en esa pelea, sí, 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 pero no, bueno, independientemente de eso, ¿no? Bueno, nada, si viste diciendo, tranquilo estoy porque, bueno, lo mismo me decía ayer mi papá, eh, Checho, te noto tranquilo, últimamente siempre te noto tranquilo en las peleas y eso nos da seguridad a nosotros, y bueno, viejo, le digo, más seguro estoy yo, le digo. Sí, sí. Así que, mi preparador físico también, tengo un preparador físico que aquella derrota con Arzobi, yo lo venía haciendo a pulmón ahora hace dos años, ya que estoy con un preparador físico que, eh, se llama Néstor Díaz, que la verdad que cada vez me pone más fuerte, más rápido, más resistente. Y ahí se los estaba perdiendo la transmisión, pero de todas maneras, habíamos tenido ya la palabra de Checho López, que, que va a pelear esta noche con, con Javier Maciel, le agradecemos por si nos llegamos a recuperar, y no molestarlo de vuelta con los saludos, eh, que se pueden hacer después de manera privada, se lo nota confiado, tranquilo, tiene una pelea dificilísima, pero está a la altura de la circunstancia, quien lo conoce del amateurismo lo sabe, quien siguió su carrera también, esa derrota estuvo viciada por algún que otro inconveniente, eh, personal, así que creemos que va a ser un, un gran combate, el que se va a vivir hoy a la noche. Cuando nos quedan solamente 10 minutos, vamos a ir rápido.